Te proponemos entonces hacer una especie de frontón HD con personalidades destacadas de distintos rubros. Empezamos por el deporte, un deportista destacado, es el boxeador. Estamos hablando del señor Maravilla Martínez. Queremos ver si tenés algún dato. Nosotros tenemos, así que tenemos la contracara. Maravilla Martínez, todos los días, a eso de las 5, 6 de la tarde, y sobre todo los días que tiene que boxear el día anterior, duerme una siesta larga de 2 horas y media. Para en muy buenos hoteles, las últimas dos veces que vino a Buenos Aires, el año pasado estuvo viviendo en Puerto Madero, y ahora estuvo hace cerca de más de unos 15 días, estuvo parando en el hotel Cesar Park. Bien, buen dato. Salió a tomar algo como una boxeadora, tenemos nosotros. Ella pidió cerveza, él gaseosa light. Ah, él siempre pide coca light. Perfecto, entonces está bien nuestro dato. Bueno, segundo, él es periodista, conductor, es integrante de la Metro, hoy actual conductor de línea de tiempo, Matías Martín. Matías Martín. La palabra cucaracha le produce picazón en la cabeza. Después otra cosa de Matías Martín, una vez estaba viajando por Egipto, y el barco donde él viajaba naufragó, y perdió todas sus pertenencias, es decir, la mochila, y perdió también los documentos, el pasaporte. Sí, me acuerdo de esa pregunta, es verdad. Bueno, yo tengo que, bueno, fue modelo en su momento, es un gran jugador de fútbol. Juega muy bien al fútbol. Matías es un gran jugador de fútbol. Perfecto, bueno, tercera categoría, políticos en este caso, nos metemos un poco con la actualidad, el señor Julio César Cleto Cobos. Sobre todo nos gusta, nos detenemos siempre en el nombre Cleto. Sí. Es muy bueno. Fue decano de la universidad de la UTN, pero la región, que tiene que hablar en la región de Cuyo. Sí, Mendoza, por eso. Después Cobos, otra cosa que tenemos para decir de Cobos, es que él veraneaba en una localidad de Chile que se llama Reniaca, y todos los días a eso, a las 6 de la tarde, se toma un café con amigos. Bien, buen dato. Y es Lampiño, Julio Cobos. Buen dato, yo tengo su mujer, se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Cristina. Ah. Y después de la 125 se fue manejando su propio auto a Mendoza. Sí, y paraba en diferentes lugares, siempre que haya una cámara cerca, para que lo fotografíen y lo filmen. Fue con su familia. Fue con su familia, sí, sí. Y dice que es una muy buena persona también. Eso no sé, no lo conozco. Eso sería un dato de carácter subjetivo. Sí, pero es un dato arbitrario, claro. Bien, ok, polémico. O sea, los que tienen que ver con buena o mala persona, o sea, los objetivos son los que... O sea, perdón, no entraría en la categoría de dato inútil. Exactamente. Bien, buen dato, entonces. En el caso de la música, un referente hoy de los jóvenes y el ámbito rock nacional, el señor Chano de Tambiónica. El Chano de Tambiónica. Tiene un tatuaje que se lo hizo gemelos, es decir, Celeste Sid también lo tiene, que es un tatuaje en la muñeca de un corazoncito. Bien, cuando fueron pareja. Cuando fueron pareja. También le gusta mucho jugar zapito tirando unas piedritas al mar. Sí. Y otro dato del Chano de Tambiónica, que las compras las hace todas a dos. Es decir, no se compra un cartón de leche, se compra dos cartones de leche. Dos cartones, buen dato. Y le gusta hablar con los taxistas cuando viaja. Bien, yo tengo que, bueno, fue camarero y además fuma mucho. Fuma mucho. Fuma mucho, buen dato también. Bueno, y por último, uno de los personajes destacados sin duda de este año, Ezequiel Haradac. Ezequiel Haraduc. Bueno, coleccionaba alicates, Ezequiel Haraduc. Me gusta hablar en tercera persona de mí mismo. Como Riquelme, como el Diego, como todos los grandes, sí. Bueno, no es mi caso. Sí. Después tomé vino de cartón con Manu Chao. Esto fue en la casa de los Caramelos Santos hace muchos años. Y también otra cosa, todos los días automáticamente después de bañarme me pongo desodorante de bolilla. Perfecto. Esto es un hábito que tengo hace muy poco tiempo. Bien. Yo tengo, una vez durmí en un hotel. En muchos hoteles, sí. Bien. Usa mucho el chat de Facebook. Demasiado lo uso, sí, sí. Y simpatiza con la izquierda. Simpatiza con la izquierda, sí. Está bien, entonces. Entraría en la colección de datos inútiles. Sí, sí. Son todos los datos que pueden entrar tranquilamente. Perfecto. Me gustan los datos, por ejemplo, durmí en un hotel o vive en un barrio, que son totalmente abarcables a muchas personas, ¿no? Perfecto. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.